porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en los jardines del Museo Nacional de Colombia. Y desde aquí queremos invitarles para que no se pierdan de la exposición temporal titulada artículo 25, 30 muestras representativas que evidencian la realidad y lo dispuesto en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. FECODE le cumplió con el cronograma a los docentes inscritos en la tercera cohorte de la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Con el proyecto de aula investigadora, un docente de Montelievano, Córdoba busca generar movilidad social en los estudiantes para que cuando terminen sus estudios surjan profesionalmente. En Colombia, el asesinato de líderes sociales no es una novedad. Infortunadamente, es un recrudecimiento de una catástrofe humanitaria. Aunque el Ministerio de Educación Nacional trató de postergar la evaluación de carácter diagnóstico formativo diciendo que tenía problemas de logística y financiación, FECODE le exigió cumplimiento estricto al cronograma establecido. El 93% de los maestros inscritos pudo subir sus videos a la plataforma. FECODE le cumplió al Magisterio colombiano con la evaluación de carácter diagnóstico formativa para que más de 80 mil educadores del 12 78 de todo el país pudieran ascender en el escalafón y mejorar así sus ingresos salariales. Al corte de las 12 de la noche del día 27 tenemos 83 mil 344 videos cargados, es decir, el 93% de los maestros inscritos. Faltan todavía datos que tienen que ver fundamentalmente con los que se enviaron en físico, en primer lugar, y en segundo lugar, los que tienen que ver con situaciones administrativas como amenazas, como licencias de maternidad o incapacidades por enfermedad. Aunque el Ministerio de Educación días antes a la fecha límite 27 de junio, fecha para subir el video, planteó que había que modificar el cronograma de la evaluación FECODE, exigió cumplimiento al acuerdo firmado y el Ministerio tuvo que mantener la fecha, garantizando efectividad en la plataforma y abriendo la posibilidad de abrir en físico de ser necesario el video y la información requerida. Frente a los cursos de ascenso para los maestros de la segunda cohorte. Finalmente se inscribieron 5 mil tres ciento veintisiete docentes de cinco mil seiscientos treinta y seis. Como podemos ver, hubo un número importante de compañeros que no se inscribieron, pero que tampoco renunciaron para darle la posibilidad a los compañeros que seguían en el orden, en la lista, para que pudieran hacer el curso. Es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar el cumplimiento del cronograma de la evaluación. Se permitió, ese es un logro de FECODE, que los compañeros que están haciendo el curso de la segunda cohorte pudieran hacer los que tuvieron a bien inscribirse para la tercera cohorte, pudieran participar en la tercera cohorte. Al final estamos en un dilema porque el gobierno nacional no nos ha aceptado todavía que estos compañeros puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero lo que nosotros hemos venido planteando es que jurídicamente no hay ningún impedimento. Se está prácticamente en la última parte del proceso y aunque el gobierno ha buscado relacionar el rubro de los ascensos de los educadores a la regla fiscal para torpedear el mismo, FECODE lo ha impedido y así lo seguirá haciendo porque está en juego el derecho a dignificar la calidad de vida de los maestros del país. Pero todos tendremos que estar preparados para las movilizaciones que correspondan para garantizar los recursos para los ascensos, única forma de materializar el derecho. El politólogo Arturo Charri abrió el debate sobre la necesidad de una reforma curricular. Sin embargo, el CI del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes manifiesta que antes de dar este paso hay que fortalecer la libertad de cátedra. El politólogo y columnista Arturo Charria analiza la posibilidad de una reforma que modifique en su totalidad la Ley General de Educación de 1994 en la que se establecen las directrices para los currículos, planes de estudio, contenidos y asignaturas obligatorias. Para Charria se debe pensar qué hacer con la gran cantidad de cátedras que se han creado y hacer una depuración. Uno de los problemas más grandes que tiene el sistema educativo es la cantidad de cátedras o arandelas que le ponen a las cátedras de sociales, a las distintas clases y que se votan sin ningún tipo de consideración y sin pensar en las consecuencias que tienen estos cambios para la comunidad educativa. Yo creo que uno de los elementos más importantes es ser muy responsables en lo que implica la educación, es decir, cuando se maneja la educación de manera irresponsable, como suelen hacer los ciertos sectores políticos, no son conscientes de las implicaciones que tienen estas decisiones. Para el CEID prohibir la libertad de cátedra es restringir el contenido y el desarrollo de habilidades de los estudiantes. Si bien es cierto que hay que ajustar la Ley General de Educación en algunos puntos, también se debe recibir propuestas que permitan fortalecer las asignaturas y los pensunacadémicos. El problema de fondo es histórico, no se trata de salir con otras reformas, se trata de entender qué ha pasado en los últimos 25 años. La Ley General de Educación hizo una reforma al currículo y es una de las reformas más avanzadas que vale la pena considerar, pero esa reforma no se complementó, no se implementó, no se desarrolló a fondo. Lo que está ocurriendo hoy es una contrarreforma educativa, una contrarreforma educativa que se ha ido construyendo históricamente a pocos años de la Ley General de Educación. Y toda esa carga y saturación de actividades y ese activismo es accedido de tantas cátedras, obedece a parte de esa contrarreforma educativa. Es necesario posicionar el tema de la educación en la agenda legislativa del próximo periodo, no sólo por el bienestar de los estudiantes, sino también por el de los docentes y padres de familia. A seis meses de terminar el mandato del alcalde mayor del Distrito Capital, la de la Asociación Distrital de Educadores hace un balance de lo que ha significado la presencia de este burgo maestro en materia educativa en la ciudad. En diciembre llegará su fin Bogotá para todos, sin embargo, el eslogan de la campaña de Enrique Peñalosa fue una simple mentira. Durante estos cuatro años la administración distrital le incumplió a los docentes, padres de familia y estudiantes. Se privatizó la educación, se impuso la jornada única sin condiciones, se disminuyó el presupuesto para la capacitación docente y de 30 colegios que se pensaban construir, sólo fueron entregados cinco. Lo primero que hizo fue prorrogar los 22 contratos de concesión y meter 13 colegios más en concesión, es decir, endeudó a la ciudad en cerca de 1.3 millones de pesos que valen las 22 concesiones a 10 años y endeudó a la ciudad con 369 mil millones de pesos que valen las otras 10 concesiones educativas. Esta administración que se entregó a los intereses de los contratistas le cerró la puerta al magisterio. Los dos docentes de la capital del país se sentaron en diversas oportunidades con la secretaria y ahora ministra de Educación María Victoria Angulo para exigir garantías en temas de salud e infraestructura. Sin embargo, a pesar de las innumerables solicitudes, movilizaciones, plantones y paros, la administración distrital hizo caso omiso a estas peticiones. A esta administración le presentaron pliegos de peticiones, pliegos de peticiones que vienen con tenido toda la problemática de Bogotá, desde el tema de la defensa del patrimonio público, la jornada única, la ampliación del nombramiento de maestros. Eso es importante porque en Bogotá en estos momentos hay ocho mil quinientos maestros en provisionalidad. Inicia la campaña electoral. Los candidatos prometen llegar al Palacio Llébano y cumplir con todas sus propuestas. Hasta ahora la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadores de la Educación se ha reunido con los candidatos para discutir sobre los temas más críticos en materia educativa. Se les planteó unos puntos concretos sobre el tema educativo, se les radicó este pliego de peticiones a ellos para que ellos lo miren y con base en eso hagan sus propuestas educativas. Lo primero que planteamos nosotros es la defensa del patrimonio público. Aquí tenemos que defender el patrimonio público, no solamente los colegios públicos, sino las empresas públicas. De esta manera se sigue incumpliendo a los docentes de instituciones públicas que laboran en Bogotá. Ocho empresas de bebidas azucaradas del país hace tres años se comprometieron a dejar de distribuir este producto en las escuelas primarias. Sin embargo, los menores continúan accediendo a estas en las instituciones. En mayo de 2016, ocho empresas firmaron con la Cámara de Bebidas de la ANDI un acuerdo para no vender productos con altos niveles de azúcar en las instituciones educativas. Sin embargo, este pacto de autorregulación sigue sin cumplirse. Incluso la gran mayoría de colegios del país desconocen este documento. Son acuerdos que además de que establecen un estándar muy bajo porque, por ejemplo, dejan pasar las bebidas hechas de cereal, pero que igual tienen un montón de azúcar o dejan pasar, permiten, por ejemplo, la venta de productos que tengan más de cierto porcentaje de fruta, pero igual no mira que tienen un montón de azúcar. Entonces, el estudio encontró que la oferta de comida chatarra, la que es más problemática, digamos, de productos empaquetados y más alto en bebidas azucaradas, llega sobre todo a los estratos medios, es decir, estratos 3 y 4. ¿Por qué? Creemos que pues tiene que ver con el posible potencial de compra que tiene esta población. Este programa de autorregulación fue presentado por las empresas productoras cuando el gobierno buscaba imponer un impuesto a las bebidas azucaradas. Sin embargo, en el acuerdo se especifica que está permitido distribuir un producto con cualquier nivel de azúcar, siempre y cuando solo contenga el 12% de fruta. Más que buscar que esos acuerdos se implementen, lo que nosotros buscamos es que la norma que ya existe en la resolución del distrito que dice que no se debe vender o que se debe regular la oferta de comida chatarra en el distrito de Bogotá, pues simplemente y simplemente de manera rápida. Con estas bebidas no tenemos el aporte de vitaminas y minerales y el niño necesita tener un aporte de vitaminas y minerales. Y hoy dentro de la estrategia a nivel mundial, porque no solamente es en Colombia, sino a nivel mundial, se busca que tengamos un buen consumo de frutas y verduras. FECODE rechaza la venta de este tipo de bebidas, las cuales no aportan valor nutricional a los niños y niñas en formación. Además, las instituciones educativas deben velar por la alimentación saludable de los menores, tanto en el plan de alimentación escolar como en las tiendas ubicadas dentro de los colegios. El profesor Francisco Torres, secretario de Relaciones Internacionales, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que amablemente nos sintonizan. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, además del articulado y de las bases, está el Plan Plurianual de Inversiones. Nosotros hemos criticado este plan porque reducen 7 billones de pesos la inversión pública en educación al año. Pero además, criticamos el hecho de que aparecieran en este plan de inversiones 81 billones de pesos del sector privado, sobre el cual nunca quiso el Gobierno Nacional darnos una explicación. Hicimos un derecho de petición y la respuesta del Gobierno es absurda. Y consiste en que esos 81 billones de pesos que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo son los recursos que los padres de familia invierten o gastan en la educación privada de sus hijos, desde el preescolar hasta la universidad. De manera que el Gobierno lo que está inflando es el presupuesto con los recursos de los hogares colombianos. Además, esto quiere decir otra cosa muy grave, el 31% de los gastos educativos en el país se están sufragando con el bolsillo de los padres de familia. Esto es una cosa inconcebible. Segundo lugar, ¿cuáles son las prioridades generales de la lucha de los colombianos en este momento? La primera es la de defender la paz, de defender el proceso de paz y de luchar por que se aclimate ese proceso en contra de la intención del Gobierno de Duque de acabar con el proceso de paz y con la gente. Y lo segundo, denunciar la situación económica que está viviendo el país, aumento del desempleo, aumento de la inflación, caída en los ingresos de la nación como consecuencia de caída de las exportaciones y quiebra de la producción nacional, para lo cual hay un botón muy sintomático que es el paro panelero al cual apoyamos irrestrictamente en defensa de la producción colombiana. Buenos días. Y en encuentro siempre tendremos un espacio especial para el trabajo y el compromiso de nuestros maestros en el aula. Hoy, el profesor Carlos Enrique Arias, de Montelievano, en Córdoba, que nos presenta su proyecto de lectoescritura. La labor de ser maestro es una de las más significativas por lo que representa enseñar a las futuras generaciones. Eso es lo que hace a diario el licenciado Carlos Arias Villegas, quien con su proyecto Aula Investigadora ha logrado obtener importantes premios a nivel nacional, regional y local. Pero lo más importante es que ha logrado formar estudiantes con sentido crítico e investigativo a través de la lectoescritura. Con la puesta en marcha del proyecto Aula Investigadora, el profesor Carlos Arias Villegas, de la Institución Educativa San Antonio María Claret, en Montelievano, Córdoba, logró disminuir la deserción escolar en un 90% y que los jóvenes egresados accedieran a la educación superior. Estos muchachos se casaban, se embarazaban muy jóvenes y se dedicaban entonces a las mismas labores que hacían sus papás. Era un título de bachiller que no hacía ninguna diferencia con la ocupación de sus padres. Lamentablemente, muchos de estos jóvenes terminaron involucrados en situaciones de narcotráfico, prostitución infantil. Este docente utilizó la investigación como estrategia alternativa para cambiar el pensamiento de los estudiantes y lograr que comprendieran la importancia de acceder a la educación superior para cambiar su entorno de vida. Necesariamente lo que había que desmitificar en ellos era ese espejo en el que se estaban viendo, cuál era su realidad, a qué le huían. Me trazo varios objetivos y uno de ellos es que los estudiantes conozcan o desarrollen en ellos su capacidad de búsqueda. Carlos Arias ha logrado con su propuesta innovadora, pero ante todo con su dedicación y entrega, obtener el verdadero premio mayor y es ver cómo los estudiantes egresados han conseguido surgir a través de la educación. Para mí es un gozo enorme saber que el hijo del vendedor de agua, que el arenero, que el pescador, que el guerrillero, el desmovilizado, que el campesino, el desplazado, hoy su hijo es un profesional, es un ingeniero, es una enfermera, es un médico, es un agrónomo, un administrador de empresas, es un profesional que va a tener una nueva oportunidad, una mejor oportunidad que la que tuvieron sus padres. Para el profesor Carlos Arias, su mayor logro ha sido transformar la vida de muchos jóvenes que decidieron luego de este proceso investigativo de sus propias vidas y entornos, ser profesionales capaces de aportar a la sociedad. El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que busca facilitar el acceso al trabajo de las personas mayores de 50 años. Sin embargo, para la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, este es un escenario sombrío porque en primera instancia las empresas no van a garantizar una pensión digna y lo que van a terminar ofreciendo son empleos sin garantías. La norma conocida como la Ley del Último Empleo debe ser sancionada por el presidente Iván Duque para que entre en vigencia. Para el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, esta medida tiene como propósito demostrar que la experiencia no se improvisa y que las personas mayores pueden enriquecer con su conocimiento cualquier entorno laboral. Hay sectores que se van a beneficiar, la parte administrativa, el sector de la misma construcción, el sector de las confecciones, sobre todo para las mujeres mayores de 40 años y muchas personas mayores de 50 años tienen una experiencia vasta para poder contribuirle a sus empresas. En Colombia también existe la denominada Ley del Primer Empleo, la cual entrega beneficios a las compañías que decían apostarle a la juventud y contraten personas entre los 18 y 28 años de edad. De acuerdo con el senador, ambas normas se complementan. Sin embargo, para la Central Unitaria de Trabajadores, ninguna de estas leyes garantizan una estabilidad laboral. ¿Qué pasa en Colombia? Que a veces se prefiere contratar a los jóvenes. No vamos a decir que no contraten a los jóvenes, pero los hombres mayores de 50 años han sentido una discriminación y la tasa de ocupación ha bajado gradualmente casi en nueve puntos porcentuales. Así que queremos darle la ayuda a estos hombres, que muchos dicen que ya son adultos mayores. No, no son adultos mayores, son personas con toda la capacidad para laborar. La edad también le trae una connotación interesante que hemos dicho también en la Central. y es que en esa edad ya no tiene tiempo de cumplir requisitos para pensión. Entonces esa es una de las, digamos, de la apuesta fundamental. Emplear gente a los 50 años trae una desventaja incluso para su misma pensión y rápidamente también pierde la capacidad laboral. Si es así, alcanzaría a trabajar 12 o 15 años. Y en 15 años, según la norma en este país, no se adquiere la pensión. Para Aracud, las empresas deben focalizarse en ofrecer trabajos dignos, donde los empleados cuenten con una vinculación directa y también tengan todas las prestaciones sociales. En noviembre del año pasado se instaló la Comisión de la Verdad, un escenario extrajudicial que busca básicamente esclarecer la verdad de lo ocurrido durante medio siglo de conflicto armado en Colombia. La Oficina de Derechos Humanos de FECODE hace un balance de los avances de esta comisión. La Comisión de la Verdad, que nació a partir del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, busca construir un informe final que establezca los patrones de violencia y hechos victimizantes. Como entidad extrajudicial, busca la reconciliación y la no repetición de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. A parte del movimiento sindical, pues en general hemos venido participando en varios espacios y eventos. Antes de instalarse la Comisión de la Verdad se hizo un encuentro de escucha de los movimientos sindical, que fue en junio anterior, y el primer encuentro que se hizo como movimiento sindical se hizo el 30 de noviembre con FECODE. En este, pues nosotros presentamos cómo el magisterio a esa fecha tenía mil noventa y cuatro asesinatos reportados, y cómo nosotros habíamos sido víctimas de la violencia generada en la guerra, tanto en los territorios del magisterio en general, que tiene más de diez mil desplazados, pero también con los casos y casos emblemáticos. La entidad es integrada por once comisionados de la verdad, quienes acompañados por un equipo interdisciplinario laboran en nueve regiones del país y a través de grupos móviles recogen testimonios de todos los sectores que de manera voluntaria aportan información sobre los hechos más graves del conflicto. Hemos desarrollado un trabajo desde FECODE con una Comisión de Derechos Humanos que se instaló trabajando juiciosamente, recolectando información y participando en eventos. Entonces, hay unos eventos que son de tipo regional, donde van nuestros sindicatos regionales que pertenecen a estas zonas. Se hizo, por ejemplo, uno en Antioquia, uno en suroccidente, uno en Caribe, y en estos han participado precisamente los sindicatos que corresponden a nuestros representantes de derechos humanos. ¿Para qué? Para ensamblar qué fue lo que pasó en esa región con la verdad. Los maestros víctimas del conflicto han tenido la oportunidad de narrar ante la Comisión de la Verdad diversos hechos, como amenazas, abusos y asesinatos de sus colegas, quienes lo único que pretendían desde las aulas era educar y formar a los más vulnerables. Ser líder social en Colombia es una de las profesiones de más alto riesgo. El gobierno nacional desconoce las cifras de las instituciones que trabajan en terreno sobre esta difícil situación. La Defensoría del Pueblo ha manifestado que más de 400 líderes han sido asesinados. Sin embargo, se desconoce a nivel nacional y se manipulan a nivel internacional. En la OEA, la Organización de Estados Americanos, el presidente Duque, manifestó que se había reducido en un 93% la agresión a los líderes. Ellos son líderes y lideresas, hombres y mujeres que en Colombia históricamente dejaron su humanidad y razón social para convertirse en cifras y estadísticas, que los gobiernos desmienten sus detractores a conveniencia, desconociendo la gravedad de la desaparición de quienes reivindican los derechos y las voces de quienes son invisibles. La Fuerza Pública hace un reporte de 184 personas dadas de baja en combates, es decir, pertenecientes a grupos al margen de la ley. Y usted ve el reporte en 2018, estos son cifras de ese año, de la Defensoría del Pueblo, 178 líderes asesinados. Eso es algo muy fuerte para una democracia. Es que ser líder social en Colombia es tan peligroso que pertenecer a un grupo al margen de la ley, digo, en términos de salvaguardar la vida, su propia protección. La Defensoría prendió las alarmas en el 2018, sin ningún eco, por parte del gobierno saliente y mucho menos del entrante. La falta de presencia del Estado en regiones abandonadas por las FARC evidenciaron la problemática real de territorialidad en el país, lo que colocó a los líderes sociales en el ojo del huracán. Tierras en despojo, narcotráfico, delincuencia y aparición de reciclados grupos insurgentes son hoy sus verdugos en medio de la indolencia nacional. De más de 500, como si uno solo no fuera ya una tragedia humanitaria. El titular de la OEA, Organización de Estados Americanos, destacó la disminución del 93% de las cifras que presentó Duque, desconociendo las denuncias internacionales y alertas en el país, porque el dolor de la Colombia profunda lo viven los hijos de estos líderes y lo desconocen, de frente los políticos de turno. El profesor Nelson Javier Alarcón, presidente de FECODE, como ya es tradicional, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio colombiano. Desafortunadamente, continúan las amenazas hacia nuestros docentes y líderes sindicales. Rechazamos tajantemente la situación de la cual ha sido víctima nuestra subdirectiva de Zarzal Valle, pero también las amenazas que ha sido víctima de algunos de nuestros compañeros y compañeras presidentes de nuestros sindicatos filiales e integrantes de las mismas subdirectivas. Nuestra exigencia al gobierno nacional, al señor presidente de la República, a la señora ministra de Educación, al ministro de Defensa, a la Procuraduría General de la Nación, para que se brinden las garantías necesarias y se brinden las condiciones para el ejercicio y la libertad sindical. Hoy no podemos continuar en una situación tan atroz como es el asesinato de nuestros líderes sindicales y sociales en el país. En segundo lugar, aclaramos al Magisterio colombiano que el Ministerio de Hacienda giró los recursos necesarios para la cancelación del incremento salarial y a la vez el retroactivo al 1 de enero del año 2019 de todos los maestros y maestras de Colombia. Estos recursos fueron girados a cada una de las 96 entidades territoriales por cuanto hoy no debe ni existe disculpa por cada uno de ellos para que no se cancelen a los maestros y maestras de Colombia. De estar presentándose esta situación en cada una de las entidades territoriales es responsabilidad de las mismas por cuanto los dineros fueron girados por parte del Ministerio de Hacienda. Frente al tema de la cancelación de la prima de servicios a la cual tienen derecho todos los maestros y maestras de Colombia hay plazo por cada una de las entidades territoriales para la cancelación de la misma hasta el 15 de julio del presente año. Los dineros serán girados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los próximos días. Esperamos que cada una de las entidades territoriales cumpla con el pago hacia nuestros maestros y maestras de Colombia. Por último, en el día de ayer se instalaron dos comisiones adicionales frente al tema del cumplimiento de los acuerdos pactados y firmados el pasado 15 de mayo con el Gobierno Nacional. La próxima semana se instalarán otras comisiones en la cual seguiremos la implementación de cada uno de los acuerdos. Invitamos a nuestros sindicatos filiales, a nuestras juntas directivas departamentales y municipales, a los maestros y maestras de Colombia a reafirmar la unidad, la fraternidad, la cordialidad para así contrarrestar las políticas perversas del Gobierno Nacional que pretende implementar una reforma pensional y así atentar contra los regímenes especiales y especialmente el del Magisterio colombiano. Compañeras y compañeros, en unidad lograremos defender nuestros derechos laborales, pensionales y prestacionales del Magisterio colombiano y la defensa de la educación pública en Colombia. Recuerden nuestra cita el próximo sábado en Encuentro, 7 de la mañana por Teleantioquia. También pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube y saben que toda la información oficial la pueden recibir a través de las redes sociales en nuestra página web www.fecoe.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días. Hasta luego.